Hola, 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 ¿cómo están amigos de la República Mexicana? Familia de la zona sur de Tamaulipas, estamos en pasarela, efectivamente, y lo prometido es deuda. ¿Qué vengan expectativas con usted? ¿Cuál es la idea del día de hoy? Llenar este escenario de regalos. ¿Por qué? Porque estamos... ...sonrisa. Usted nos da una... le damos a cambio una película. Así como lo oye, no importa de cuánto sea el regalo. Puede comprar un balón, una pelota, algún kit de belleza para las niñas, lo que usted quiera. Así que como siempre decir... ...se hiciera precisamente don una sonrisa porque ahora sí usted va a ver el sol. Está viendo que es un día esplendoroso y él nos... ...que usted venga para acá, que nos done una... ...lo que está bien. Lo que nosotros queremos es que usted le dé felicidad a ese niño que recibirá un juguete este 24 o 25 de diciembre. Esperando... Y por supuesto, la generosidad debe hacerse presente ahora más que nunca. Oigan, antes de saludar a todos los demás, que pasen, que pasen, ya hay regalitos. ¿Qué detallazo, la verdad? Fíjese que no tiene nada que ver la edad de usted, por supuesto. ¿De dónde vas? Estamos estudiando ingeniería petrolera. ¿Las dos? Sí. Perfecto. ¿Y qué trajeron? Pues yo traje dos carritos. ¿Dos carritos? ¡Bien! ¡Esa está muy buena! ¡Ay, qué bonita! Oigan, y hay muchos títulos de películas para que ustedes vengan. ...la sinodora. Chévere, ya le va. ¡Patrón, y siguen llegando! ¡Todos a bailar! ¡Siguen llegando! ¡No, qué bonito! Ustedes en casa también pueden venir, ¿verdad? En este momento, vengan, compren un juguete y hagan feliz a un niño. Muchas veces nosotros nos quejamos o decimos, oye, queremos que cambie Tampico, queremos que cambie el sur de Tamaulipas. El cambio está en nosotros mismos a través de estas acciones. ¡Claro! Oye, además, todos vividos. Es una sorpresa para los niños. Muchísimas gracias, pasen por todos. ¡Hombre! ¡Ve a ti, Guzmán! Que hay a veces que los padres no tienen la posibilidad de poder... ...si nosotros... ...dá no hacerlo, claro. Darle esa sonrisa a ese niño y que pase una bonita Navidad. ¡Qué hermoso! ...y que oyen, que ayuden y que lleven esa sonrisa a quien más la necesita. ¡Claro que sí! Vamos iniciando pasarela, pero tiene oportunidad de lanzarse para acá, ¿dónde más? En H&B Avenida, algo los estamos esperando. Con los brazos abiertos por ese juguete, ese juguete que... ¡Claro que sí, oye, Marco, una pregunta. ¿Y tú ya decoraste? No. Y usted ahí en casita ya decoró su casa, ya tiene el pinito, las luces y todo. Pues si no lo tiene, es muy sencillo. Venga a H&B y aproveche la promoción del 50% de descuento en toda la decoración para el hogar... ...el 50% es muchísimo y se va a ahorrar una muy buena lana. Y utilizar... ...que tradicional. ¿Usted sabe qué es una posada tradicional? ¿Qué se hace en una posada tradicional? Pero aún se canta... ¿Cómo se llaman los cantos que se hacen en las posadas? ¿Cómo se llaman? Los villancicos. Villancicos, exactamente. Bueno, vamos a una cápsula que hizo Marce Hunda para ver qué se hace en la... Gracias, Marcela, por toda esta información, que siempre es bueno tenerla. Una vez... ...las cosas que la verdad yo desconocía. Oigan, estamos esperándolos aquí, estamos totalmente en vivo en H&B Avenida Hidalgo. Usted puede traer un juguete, nosotros le damos una película, pero ese juguete va a dar a las manos de un niño para dar una sonrisa. Dona una sonrisa, usted también puede participar con esto. Y le queremos mandar saludos a una escuela de gimnasia artística nueva que aquí en Tampico trajo sus juguetes también temprano. ¿Cómo se llama, Sofi? Escuela donde está Sofi, sus amiguitos también vinieron aquí, el maestro también. Bien, muchísimas gracias. Usted también como empresa también puede venir, traer un montón. Son los chavos de la UNE, por aquí andaban hace ratito, los chavos de donde más... ...diversidad totalmente en vivo en H&B Avenida Hidalgo. Dona una sonrisa. Ya estamos de regreso y Taxi Cicotza no se podía quedar atrás y también nos ayudaron a donar una sonrisa, trajeron su juguete. Muchas gracias, chicos. Bienvenidos a los chavos de la UNE, que es delegado y también Lino Rodríguez, subsecretario, que además de traer su juguete, nos trae muy buenas nuevas para nosotros como siempre. Sí, Marcelita, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el público televidente. Gracias a Televisa del Golfo por darnos la oportunidad de... ...compañeros taxistas, compañeros de ruta, de microbuses que se unan a nuestro sindicato. Somos seguridad, somos... ...y es muy sencillo, ¿verdad? Tenemos un tutorial, ¿verdad? Que lo podemos bajar ahí en el YouTube, ¿verdad? O hablar a nuestros teléfonos. Llegaron en el carro, celulares, computadoras. Tenga la certeza que se les va a regresar. Excelente. Y algún teléfono donde podamos... ...completamente en vivo desde H&B Avenida Hidalgo. Aquí... ...oportunidad de aquí hasta las 8 de la noche para que vengas con nosotros... ...con toda la familia... ...podones una sonrisa. Por supuesto, es momento de fomentar buenos valores a tus hijos, a tu familia. Tráelos a aquellos mismos, den este juguete y puedan hacer felices a alguien más. Y pueden aprovechar las ofertas que tienen H&B aquí en Avenida Hidalgo. ...no compras de precio. Entonces ya no compras uno, compras dos y te los tres con nosotros. Sonos Santa. ¿Les traes doble regalo a quien regale un juguete hoy? Así es, así es. ¿Les traes doble regalo? Ahí está. Y por cierto, por si fuera poco, por cada juguete que traigas, es una película Blu-ray. Por cada juguete, no cada familia, ¿eh? No. Por cada juguete que traigas, te vas a llevar una película. O sea, te estamos esperando. Y ¿sabes qué? También es muy importante ver... ¿Sabes qué vas a comer esta Navidad y este fin de año? Más o menos, pero lo que pasa es que a mi mamá le gusta el sabor hogareño, pero no encuentra dónde, porque siempre todo está congelado y así no sabe dónde ir. No, pues fácil. ¿Dónde? El sabor auténtico, casero de hogar, pues obviamente, pípulos. Ay, sí es cierto, pípulos. De dónde se viene, siempre nos están llevando lo mejor a nuestra mesa. El servicio, la calidad, el sabor. Un ratito más vamos a estar viendo lo siguiente. Por lo pronto ya llegó Chivis. Ay, ya llegó mi... Sí, es cierto. Gracias, gracias, gracias. Ya trajeron juguetes. Y la tarjeta personalizada, que es muy importante. Es de mi mamá. Es de Chivis. Ah, claro. Es de mi abuelita. Hay bastantes, mira. Tres regalitos aquí. Ah, muy bien. Y, Dani, algo que le quieres decir al público para que ya se animen a donar. Vean que donen... Realmente es donar una sonrisa porque hacen feliz a un niño que lo necesita. Y, uh, ¿y tú, mamá? Usted que trabaja con los niños, sabe lo mucho que les gusta. Espero que se acuerden de mis niños de La Borreguera. Que, este... Ahí es. Es que este 25 a todos nos encantan los regalos. Pino, ver... Envueltos. Y hay niños que no tienen... De ustedes, muchísimas gracias. El despertar de ellos va a ser completamente distinto. Y ahora sí, ya saben que vamos a cenar en Navidad. Ya no... Viendo todo... Ahí lo tenemos. Sin duda en esta cena tan especial... ...recomendaciones. Claro que sí, Mario. Y continuamos con nuestros invitados especiales. Y no se podía quedar atrás, pues, el baile. Porque el baile es alegría y el baile es diversión. Invitamos a pasar a nuestros amigos de... De Guateque. Pasen, amigos. Porque la Cusada es la organización que... ...el baile, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, hacemos la atenta invitación. Esta bonita tarde estamos... Bueno, vamos a recibirlos con un fuerte aplauso porque van a bailar por parte de Cusada. De Cusada, así es. Gracias. ¡Chica! Yo voy a bailar. Gracias.